Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle, si se lo aplicamos a la iglesia, mira lo que dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron que sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite. Vuestro, gracias, es que me quedé atónito con esa palabra, usted no ve que hay gente así prudente, hay gente prudente, que diga insensata, mira lo que dice, lo leí 20 veces ayer y ahora es que estoy cayendo en cuenta que las insensatas dijeron vuestro aceite. Que clase, que sinvergüenza son, mira por eso es que son insensatas, de vuestro aceite, hello, tuyo no es, esto es mío, yo pagué el precio. Hay gente que se quiere beneficiar de tu gloria, hay gente que se quiere beneficiar de tus bendiciones, porque no saben el precio que tú pagaste, lo que quieren es la bendición, pero no saben cuánto sufriste, cuánto lloraste, cuánto peleaste. Pero la gente quiere recibir la gloria que tú tienes, pues no, 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 esto no es, esto no es tuyo, esto es mío y no es que se, sí gente, vuestro, como las insensatas, vuestro aceite. Hello, eso no es tuyo, yo aquí fue el que me peleé las rodillas, yo fui el que luché, yo fui el que batallé, yo fui el que sangré, yo soy el que tengo las cicatrices, yo soy el que tengo ahí en la espalda las cicatrices del desprecio, de las luchas con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Alaba la gloria de Jehová, no, 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 mi gloria yo no la voy a compartir contigo, ¿sabes por qué? Porque mira lo que dice la Biblia y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, sorry for you, alaba, sorry se te apagó la lámpara.